El Señor Dios Todopoderoso 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 Y me recuerdo que en el año 2005 Yo fui a predicar a la ciudad de Providence, Rhode Island La iglesia de un pastor maravilloso, un amigo fantástico Ya esto ya debe haber sido mayo del 2005 Y me volví a encontrar a Lance Y Lance le dio una palabra Una palabra a él A través de mí, a través mío Y que escribiera esto que tenía en su corazón Y que lo hiciera rápido Bueno, salió el tema de los siete montes Los siete montes es una manera de describir esferas de la sociedad Si son siete o no es irrelevante Creo que el método, por cierto, tiene algunas debilidades intelectuales Pero no voy a hablar de eso Lo que estoy hablando es que esto de los siete montes invita a los creyentes a ser creyentes afuera Es el concepto de Pedro Wagner Pedro Wagner habló del mercado Se recuerda, profetas en el mercado Misioneros en el mercado Es decir, que en la calle puedes servir a Dios Esto lo había hecho una profesora Linda en Harvard Tuve la dicha de conocerla Tuve la dicha de tener unas charlas profundas con ella Era profesora en la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard Y escribió un libro Y el libro se llama Work on Sunday, Work on Monday Trabajas el domingo, trabajar el lunes Es decir, lo que ella quería decir es Nosotros adoramos a Dios el domingo Y nos olvidamos hasta el próximo domingo Bueno, no es así Es toda la semana en el lugar de trabajo Somos creyentes tiempo completo No somos creyentes solo en la iglesia Pele Osborne lo decía de otro modo Un día queríamos alquilar un local para hacer una cruzada Y entonces yo le dije que si él quería que yo buscara un templo grande Que había en esa ciudad No, 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 por favor no Me dijo, templo no Tenemos que buscar un gimnasio Un coliseo Ok, le dije, yo esta vi ¿Por qué? Porque mira, me dijo Necesitamos que la gente esté libre Cuando la gente entra al templo Tiene un switch aquí y hace Religioso Y afuera Y lo quita Miren que sabio T.L. Osborne Miren que sabio Mucha gente hace eso Hace el concepto de que el domingo soy cristiano Levanto las manos y todo Y el lunes se les olvida Y atracan al vecino No está correcto Eso no es correcto Esa es una cosmovisión Que no es una cosmovisión judeocristiana Dice la palabra Que todo lo que hagamos Lo hagamos como para el Señor Somos creyentes de tiempo completo Pero bueno El tema entonces Es que todas estas ideas No es una cosmovisión jude Trabajamos Debemos ser cristianos Cuando enseñamos Debemos Tenía yo un bloqueo Y una molestia en mi cabeza Que teníamos cristianos Que son profesores cristianos O más bien son cristianos profesores Son cristianos que son profesores Y ya cuando estaban en el colegio Enseñan la evolución Entonces decía yo Son cristianos que son profesores Pero no son profesores cristianos No es educación cristiana Es cristocéntrica Bíblica Con una cosmovisión judeocristiana Bueno Ese ha sido mi tema Pero entonces Estaba yo meditando Hace unas noches Y me recordé de este tema De las cuatro paredes del templo Y me empecé a reír Me empecé a reír Porque estoy feliz con el programa Estoy feliz con ustedes Estoy feliz con todas las personas Que se acercan Por cierto Me bendicen muchísimo Cuando ustedes Como se le dice Reenvían el mensaje Hay personas que lo reenvían A otras personas Que no habían escuchado Y se adhieren A nuestra comunidad virtual Donde estamos estudiando Estos temas Hágame ese favor Mándeselo a sus parientes A sus amigos Vayamos nosotros Haciendo una obra de evangelismo Y de discipulado A través de este medio Pero entonces Estaba yo riéndome Porque dije Como es Dios ¿Verdad? Dale que dale que dale Años Para romper las cuatro paredes Del templo No pasa nada La gente lo ignora a uno Y de pronto Viene el coronavirus Y todos Ahora si rompimos Las paredes del templo A lo mejor Ni van a haber templos Al regreso No sé si la gente Va a regresar Pero por este medio Nos vamos a comunicar Todos los días De la vida Se da cuenta En un instante Dios hizo lo mismo Que en el libro De hechos Fíjese usted En el libro De hechos De los apóstoles Se lo voy a leer Se lo voy a leer Porque me parece maravilloso Le voy a leer Hechos 1-8 Y también le voy a leer Hechos 8-1 Miren que linda La palabra Hechos 1-8 Dice así Usted no conoce El pasaje Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los confines De la tierra Entonces el Señor dice Cuando venga El Espíritu Santo Recibiréis poder Y cuando haya venido Me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines De la tierra Los manda Que vayan ¿Y qué hacen ellos? Nada No salen de ahí Esto pasa una y otra vez Oyeron 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 Pero se quedaron Ahí como En Jerusalén Entonces ¿Qué hizo el Señor? Ahora voy a Hechos 8-1 Qué curioso ¿No? 1-8 Y 8-1 Y en el 8-1 Dice Y Saulo consentía En su muerte Obviamente estamos hablando De Esteban Y dice En aquel día Hubo una gran persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras de Judea Y de Samaria Fueron a parar Hasta los confines De la tierra Pero tuvo que intervenir Dios para que hicieran caso Para que obedecieran Es algo extraordinario Entonces estaba yo pensando Que esta pandemia Del coronavirus Es maravillosa Porque al fin Se rompieron Las cuatro paredes Del templo Ahora tenemos que hacer Iglesia en nuestros hogares Ahora estamos nosotros Propugnando Porque el padre de familia Sea el sacerdote del hogar Mire que lindo Que el viernes Usted como sacerdote del hogar Le ministró A su familia La Santa Cena Y lo puede hacer Cuando quiera Usted es ministro competente Del nuevo pacto Entonces Fíjese usted Ahora queremos Que todos ustedes Sean discípulos Y todos Disipuladores Y que todos Ejercitemos El ministerio Y el llamado Que Dios nos dio No le parece Que es maravilloso A mi me parece Que es verdaderamente Maravilloso Me parece Bueno Voy a continuar Con lo de ayer Fíjese que Yo quiero compartirle Déjeme ver Porque Apunté aquí Unos Unas ideas La noche de anoche Para nuestro programa ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 11, 12 Sí, aquí Aquí lo apunté Aquí lo tengo Muy bien Entonces Le quería hablar Fíjese usted Le quería hablar Otro poquito más Del discipulado virtual Lo que pretendemos Es Nutrirnos De la palabra De Dios Pero no como La predicación Selectiva Un tema Aquí uno allá No El conjunto La palabra Es Cristo La palabra Es el verbo La palabra Habla de Cristo De todo el plan Perfecto de Cristo Este domingo Nosotros Nos vamos a dedicar Al momento más importante Que existe En toda la creación Que es el momento De la cruz del calvario Ya va a verlo El domingo Pero entonces Yo le hablé a usted Del discipulado virtual Porque tenemos Que educarnos Voy a continuar Un poquito Con el tema De la cosmovisión Bíblica Versus La cosmovisión Secular La cosmovisión Secular Su principio Básico es El hombre Es el ser De toda la creación En la cosmovisión Judeo-cristiana Dios Jesucristo La Deidad Es el centro De toda la creación Bueno Entonces Son dos maneras Distintas De ver el mundo Van a llevarnos Inexorablemente A un fin distinto Entonces Teníamos un grupo De países A raíz de la reforma Protestante Que se fueron Por el camino De la Cosmovisión Judeo-cristiana Cosmovisión Es una palabra curiosa Esta la inventó Emanuel Kant Emanuel Kant Salió con la idea De la Beltanschauung Que quiere decir En alemán La visión De la vida Del mundo Y de todas las cosas Y se puede traducir Cosmovisión Es la manera De percibir E interpretar Toda la realidad Que nos rodea Entonces Lo que usted tiene En su cabeza Es como lo va a interpretar Somos expuestos A los mismos hechos Pero una persona Lo mira de una manera Y otra persona Lo mira de otra manera De acuerdo a la visión De la vida Que tenga dentro Eso es lo que Hay que cambiar Por eso es que No hemos tenido Reforma protestante En América Latina Porque no hemos tenido Gente que entiende Esto Y enseña esto Nos fuimos Por la predicación Selectiva Nos fuimos Por la educación Inductiva Nos fuimos Nosotros Por una Teología Que es liberal En fin Tenemos todo confundido Eso es lo que nos ha pasado Pero nosotros Usted y yo Nos proponemos Rescatar Rescatar La palabra De Dios La pureza De la palabra Rescatar El consejo Completo De la palabra Rescatar La predicación Expositiva Verso Por verso No selectiva Porque lo que quiere decir Es que le vamos a dar A la gente Todo lo que la gente Quiera Para que se sienta cómoda Para que seamos amigables Para que vengan Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Lo que habría que preguntarse Es que es el evangelio Y que es lo que nos pidió Dios Dios no nos pidió ser amigos Dios nos pidió ser discípulos Y nos mandó a enseñarles Todo lo que Él nos ha mandado Entonces No dice Todo lo que Él nos ha ofrecido Dice todo lo que Él nos ha mandado A ver Pensemos en Saulo Saulo va ¿Y qué es lo que dice Cuando encuentra a Cristo? Y esa luz Que es tan fuerte Que lo deja ciego Y que sin duda Es la gloria de Dios Entonces dice ¿Quién eres tú? Señor ¿Y qué quieres que haga? ¡Wow! ¿Qué preguntas o no? Esas son las dos preguntas ¿Quién eres tú? Y añade Señor Y Señor Es una palabra muy importante ¿No? Como se dice Ahora el Señor Pérez O el Señor Juárez Mire que Juan Carlos Ortiz Tiene un maravilloso modo De decir eso Y también lo tiene Jorge Imitian No le he enseñado El libro de Jorge Imitian Lindo también Se llama Jesucristo es el Señor Pero bueno Regreso Entonces Él pregunta Las dos grandes preguntas ¿Quién eres Señor? Que el Señor Es absolutamente capaz De revelarse Absolutamente capaz ¿Ok? Y luego dice ¿Qué quieres que yo haga? O sea La palabra Señor Y el que quieres que tú haga Van ligadísimos Ligadísimos Porque si Él es el Señor Yo soy el esclavo Esa es la palabra Señor Nosotros no la usamos así Nosotros decimos El amo y el esclavo No Era el Señor y el esclavo Un Señor Era una persona Que tenía esclavos Y los esclavos Son unos señores Que tienen Señor Esa es la cosa Entonces Cristo es el Señor Nosotros somos esclavos Pablo lo interpreta bien Se llamaba Saulo todavía Lo interpreta perfecto Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí Una vida rendida a Cristo Que logra decir Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ese es el tema Ahora Regresemos a nosotros La cosmovisión secular Humanista secular Está contrapuesta totalmente A la cosmovisión judeocristiana ¿Por qué? Muy simple Voy al grano La cosmovisión judeocristiana Entiende la realidad Como personal Y el Señor es Dios Dios Que en su amor Y en su infinita misericordia Tiene una relación Con nosotros Una relación personal Esa es Por el otro lado El humanismo secular Dice que La realidad Es el ser humano El ser humano Es el centro de la creación Bueno Si nosotros creemos que Dios Es el centro de la creación Y el otro cree que el hombre No tenemos punto de contacto Sin embargo Hay quienes tratan de unirlo Siempre ha habido en la historia Siempre ha habido Me recuerdo a los teólogos Que trataron de unir A Platón con el Evangelio Eso ha pasado siempre El ser humano Trata de encontrar Vías eclécticas Que por cierto Supongo que No tienen nada de malo en sí La busca El resultado Es el que no está bien Porque se mezclan dos cosas Que no se pueden mezclar Entonces Estas dos cosmovisiones Van a dar a luz Dos sistemas Absolutamente diferentes ¿Qué pasó con el occidente? Lo que llamamos el occidente Europa Y Norteamérica Bueno Nacieron de una cosmovisión Judeo-cristiana Su concepto de la ley Su concepto del hombre Su concepto de la salvación Etcétera Vienen de esa De esa cosmovisión Aunque no necesariamente Todos fueran cristianos Si existía una conciencia De los fundamentos Aceptada A ver Lo voy a decir Generalmente aceptada Bueno Luego brota Sobre todo Allá Usted tiene a Dewey A Darwin Y Huxley Tiene una serie de personajes Que empujan Una cosmovisión Secular Humanista Humanista Y humanista secular Totalmente contrapuesta A la cristiana Pero Fueron más rápidos Para darse cuenta Que nosotros Ellos se dieron cuenta Por allá Por 1930 1940 De que iban a lograr En realidad Imponerla Y la iglesia Que la iglesia Se engaña A causa del pietismo La iglesia Se encerró En lo espiritual Como que La realidad del hombre Solo fuera espiritual No La realidad del hombre Es espíritu Alma y cuerpo Y en el alma Va la mente Pero de alguna manera Se quitó Las universidades Nacieron En Estados Unidos Hablo Como universidades cristianas Mire El movimiento Es tan lindo En Estados Unidos A mi que me gusta La historia de Estados Unidos Es tan lindo Que la iglesia Tuvo Tanto auge Yo no sé Si usted sabe Que de las 13 colonias 9 colonias Tenían impuestos Que la gente pagaba impuestos Para la creación de iglesias Y el sostenimiento De la enseñanza Y de la religión Mire como comenzaron Y mire por donde anda Entonces Los fundamentos Llevaron a la sociedad Y usted lo ve A mi me gusta contar esto En todos los indicadores sociales Banco Mundial El índice de corrupción O de transparencia En todos los indicadores El índice de democracia Índice de libertad Son 10 indicadores En todos aparecen Los mismos países Hasta arriba Siempre aparece Nueva Zelanda Aparece Suecia Suiza Finlandia Noruega Dinamarca Australia Inglaterra Estados Unidos Siempre aparecen Se les cuelan dos Que son unas excepciones preciosas Que es Singapur y Japón Pero de lo contrario Siempre son los mismos Usted quiere a los menos corruptos Y ahí están ellos Usted quiere a los más ricos Y ahí están ellos Quiere a los más educados Y ahí están ellos Quiere a los más libres Y ahí están ellos Una cosa maravillosa La herencia Judeo-cristiana Aunque ya no se practique Bueno Pero voy al otro lado El otro lado Está totalmente imbuido O creído Convencido De que el hombre Es el centro de la creación Entonces El hombre es el que merece todo El hombre es el que dispone todo Y llega a disponer aún de la vida Quizás la expresión más alta de esto Es el aborto y la eutanasia Quizás la expresión más alta Pero hay una serie de libertades Que el ser humano se tomó Ahí tiene usted ese movimiento LGBT Ahí tiene el movimiento del matrimonio Del mismo sexo Ahí tiene el otro Que esto sí me parece una aberración Que el matrimonio del mismo sexo Pueda adoptar un niño ¿Qué irá a pasar en la próxima generación? Con esos niños que crecen con dos mamás O con dos papás No lo sé Pero Le voy a hablar de la exportación Esto es lo interesante Mire Estas cosmovisiones Generan sociedades distintas La nuestra no fue una Una Cosmovisión judeo-cristiana Nosotros recibimos la religión De parte de España O Portugal En toda América Latina Y crecimos con una religión No crecimos con la Biblia Crecimos con la tradición Hasta el Concilio Vaticano II Yo era un niño La misa era en latín Así que no entendía nada nunca Hasta que Hasta que se modernizó Después del Concilio Vaticano II Pero no crecimos con el Evangelio No aprendimos la Biblia Al contrario, creo yo Era como una cosa escondida Entonces Nuestra formación Fue en base a la tradición De la Iglesia En base a las ideas En base a la moral Pero no en base a la Biblia Entonces Nosotros Somos el resultado de eso Estoy hablando Sociológicamente Psicología social Si quiere Pero culturalmente Nosotros somos distintos Del norte O del norte de Europa Ellos tienen otra visión Entonces Ellos tenían la visión De la libertad Y trataron de exportarla Especialmente Después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos Se convierte en el gran exportador Por supuesto Que exportaba productos Pero eso es lo de menos Exportaba misioneros Y exportaba ideas Entonces Nos manda la idea De la libertad Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy En Guatemala Y en toda América Latina Especialmente Centroamérica Nos manda la idea De la libertad Pero no estamos preparados Para la libertad Entonces Nos mandan Todas esas ideas De la riqueza No estamos preparados Kennedy hizo un Esfuerzo enorme Con la Alianza Para el Progreso Millones y millones Y miles de millones De dólares No pasó nada Porque no estábamos Culturalmente listos Incluso hoy No estamos listos Nos mandan experimentos Yo no sé Que sepa usted En el continente Acerca de La Comisión Contra la Impunidad En Guatemala CICIG Ay Dios mío Que problema enorme Hay tantos a favor Como tantos en contra Pero al final El experimento No fue bueno Para nosotros Porque no tenemos Ese deseo Por la legalidad No tenemos El deseo Por la justicia No tenemos El deseo Por el bien O por Etcétera O por la libertad Entonces Una exportación Casi es una Juxtaposición Traigo lo bueno Y te lo pongo aquí Pero tú no estás Preparado para lo bueno Tuvimos una Gran discusión Allá en el año 2004 En la Universidad De Harvard Teníamos nuestro grupo Y teníamos discusiones Y un día se discutió El tema de la guerra El presidente Bush Estaba por declarar la guerra O ya la había declarado Contra Irak Presidente Bush Hijo Y entonces Se hizo una gran Mesa redonda Interesantísima Con gente Valiosísima Y la pregunta era ¿Va a tener éxito El presidente Bush En exportar Los ideales De la democracia? No La respuesta es no No Egipto ha tenido Faraones siempre Perpetuos ¿Cómo se llaman? Vitalicios Irak igual Irán igual Ellos no están Acostumbrados A la democracia Jamás lo han estado Usted mire Egipto Los presidentes Dejan de ser presidentes Porque los han matado No porque dejaron De ser presidentes El único Fue Mubarak Porque lo Por la prima Era y que lo quitaron Pero usted tiene que Es la historia De los faraones Son tradiciones Milenarias Culturales Mire China Mira China Igual Ya ve que usted Presidente de China Actual Ya está Vitalicio Y Mao Vitalicio Y no me acuerdo Cómo se llamaba Li Peng Sí, Li Peng Me parece que se llamaba También Vitalicio Entonces Él era arquitecto Por cierto De la apertura Comercial Pero bueno Entonces Esta exportación De las ideas No es así Es de adentro Para afuera No de afuera Para adentro Y qué quiere decir De adentro para afuera Quiere decir Que los cristianos Tenemos que cambiar Nuestra manera De pensar A través De la palabra De Dios Y eso no lo hace La predicación selectiva Porque la predicación selectiva Parece un picaflor Que va a los temas Que la gente quiere No Los que hay que cambiar Son los que no quiere Los profundos Del corazón Salir del pecado Salir de la vanagloria De los ojos De la vanagloria De la vida Y el que reina El día de hoy ¿Quién reina? En todo el planeta Mamón Las riquezas El dinero La codicia Eso es lo que reina Entonces Guatemala O América Latina Serían países desarrollados Si no tuviéramos nosotros A unos grupos Codiciosos Que son dueños de todo Y eso ya pasó En Estados Unidos ahora Y ese es nuestro futuro problema Lo van a ver La desigualdad ¿Por qué se da la desigualdad? Por un capitalismo salvaje El capitalismo aprendió A dominar al gobierno A través de contribuciones Y entonces Hicieron las leyes Que les convenían Eso es así Es mamón Mamón O las riquezas Es el único señor En toda la Biblia Que se compara con Dios El Señor Jesucristo En persona Dice No puedes servir A dos señores A Dios O a las riquezas O a mamón Y los pone en el mismo plano Si sirves a uno Desprezas al otro Si sirves al otro Desprezas al uno Es el único pasaje En toda la Biblia Donde los pone juntos A un ídolo Que es mamón El amor al dinero Y eso es en realidad Lo que está pasando Eso es lo que está sucediendo Ahora Voy a terminar Con otra exportación Porque si no me quedo Con la idea Y quisiera terminar el tema Por cierto No crean que se me ha olvidado El anticristo Le voy a cumplir Lo que pasa es que Qué rico Siento Tomarme un descanso Ya estaba yo Un poco ¿Cómo se le dice? Cuando está ya uno Iba a decir Cansado Pero no es la palabra Bueno, no importa Cuando uno ya está Cansadísimo Así estaba yo Con el tema Y hago un respiro Que me estoy dando Pero bueno Voy a la otra exportación ¿Cuál es la exportación Más importante Que se está dando En el planeta Desde hace ya décadas? Bueno La de Hollywood Hollywood nos vende Una cultura Que es 100% Secular Humanista secular 100% Todas las películas Se recuerda a usted Cuando uno ni había oído hablar Hace años Ya le metían a un homosexual En las películas No había por qué Pero ahí lo ponían En las series de televisión Ahí lo ponían En las películas Hasta en las caricaturas Ahora Fíjese bien Lo que voy a decir Esta es la religión Sin mácula Cuidar a los huérfanos Y a las viudas Y a abstenerse del mundo ¿Qué le pareció? Entonces Yo entiendo Que dicen Que ganó 350 millones De nuevos clientes Netflix Y todo Guatemala Y todo el mundo Habla de Netflix A mí me escribe Un amigo de Argentina Y me dice Ya viste esta serie Bueno mire Esa es la exportación De la cosmovisión Humanista secular Y usted está Todo el día Viéndola Yo creo que no le conviene Se lo digo sinceramente Es mucho mejor Que usted agarre un libro O agarre su Biblia Y que ejercite su cerebro Y que piense Y que además Tenga sueños Y visiones Converse con el Espíritu Santo Ore sin cesar Y tenga comunión con Dios Porque nada de eso del mundo Es agradable Delante de Dios Y no le conviene No nos conviene Entonces ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo Que hay dos formas Fíjese Las llamé de esta manera Una educación deductiva O inductiva Inductiva es donde le dicen Que no piense Este es un rema de Dios Usted acéptelo Créalo por fe Y cállese Me cuesta mucho No es así Deductiva dice A usted Dios Lo creó con un cerebro Y una mente maravillosa O como dice la Biblia Usted tiene la mente de Cristo Entonces Úsela Y piense Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo amable Todo lo justo Si hay algo digno de alabanza Algo de buen nombre En esto pensar Luego dice Así como el hombre piensa Así en su corazón Así es él Luego dice Que los pensamientos Se vuelven palabras Quedarás enlazado Con los dichos de tu boca Comerás del fruto De tus labios Mire que maravillosa La palabra Entonces Tenemos nosotros Que entender ese contraste Educación inductiva O deductiva Pensamiento crítico O simplemente Creer y aceptar Calladamente Lo que nos están diciendo Luego tenemos Una cosmovisión secular O tenemos Una cosmovisión bíblica Aprendemos a pensar Como piensa el mundo O aprendemos a pensar Como piensa Dios Todas estas son cosas Que debemos decidir Después Nosotros Tenemos consecuencias Y aquí voy Con lo verdaderamente fuerte Dice Galatas 6 7 Amados hermanos míos No os engañéis Todo lo que el hombre Sembrare Eso mismo Segará Esa ley Es Inviolable A ver Piensa en una ley natural ¿Qué ley natural? Ah La ley de la gravedad Tírese del segundo piso Ya sabe lo que pasa ¿No? La ley de la gravedad Funciona siempre Bueno la ley de la siembra Y la cosecha Funciona siempre Sus pensamientos Son semillas Sus palabras Son semillas Ni hablar ¿Verdad? De sus acciones Cada uno Va a cosechar Lo que siembra En todo sentido Entonces Mire La realidad es como se la voy a decir El espíritu del hombre Es El valle más fértil que existe Todo crece Todo crece Y crece muy rápido Fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces Usted debe cultivar El jardín de su corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Dice la palabra Entonces Guardemos el corazón De qué es lo que recibimos De qué es lo que nos nutrimos Qué es lo que ingresa Para que entonces Ingrese O salga O brote O nazca O crezca Algo maravilloso En su vida Ahí está la confesión De la palabra Ahí está el favor de Dios Ahí están los sueños Visiones Como que todo va tomando sentido ¿No es cierto? Bueno Se me volvió a terminar el tiempo Lo siento Pero creo que usted se da cuenta Que tengo mucho entusiasmo Cuando toco estos temas Porque realmente me apasionan Que Dios le bendiga ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Que Dios le bendiga